Uno de los autos más populares en nuestro país es el Kia Picando, un pequeño City Car que actualmente cursa su tercera generación, el cual recibió una actualización para mantenerse vigente en el competido segmento de los vehículos de entrada. Como pueden ver, ahora presenta una imagen más moderna y fresca, siguiendo la línea de diseño de la nueva generación de modelos de la casa coreana. Además, ahora mejoró en conectividad y seguridad y, por supuesto, continúa con el confiable esquema motor que es muy eficiente, entre otras virtudes. Bienvenidos a Autos de Primera. Mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la actualización del Kia Picando, un City Car que está disponible en varias versiones y diferentes motorizaciones. En este caso, veremos hoy el de 1.25 litros, el cual entrega 83 caballos de potencia y 122 Nm de torque, el cual va acoplado a una caja automática de cuatro velocidades. Tomando como punto de partida la carrocería que ya conocíamos, los diseñadores de Kia agregaron varios elementos de diseño y los adaptaron en las luces delanteras y traseras para darle un look más moderno al nuevo Kia Picando, partiendo de la base de la filosofía estética Opposites United. El resultado es que ahora los faros delanteros tienen una forma de T, miren las luces día, que además se unen por otra barra en luz LED. Hay otras versiones que no la traen, sino que viene una barra cromada. Eso hace que configure una firma luminosa, pues, diferente y muy llamativa. Y como esta es la versión tope de gama llamada GT Line, las luces principales cuentan con tres focos verticales en LED, mientras que las luces direccionales son estas, que están divididas en unas barras horizontales, la verdad se ven muy bonitas. Y ahora el parachoques en general, pues, estrena un nuevo diseño, se ve mucho más futurista e imponente gracias a la toma de aire central, las diferentes molduras en color negro brillante y estas entradas de aire laterales que ayudan a ventilar los frenos. Lateralmente, y dado que los faros delanteros se extienden hacia los costados, la figura se ve ligeramente diferente en la parte delantera, de resto es la misma carrocería, pero esta versión GT Line suma unos faldones laterales con un borde negro brillante que se ve muy bonito. De resto, pues, es prácticamente el mismo auto, tengan en cuenta que esta es una actualización a la tercera generación. Pero eso sí, como pueden ver, en esta versión sobresalen los rines bitono de 15 pulgadas, los cuales calzan unas llantas en medidas 185-55 R15 y los cuales configuran una altura con respecto al piso de 15.1 centímetros. Las otras versiones del Picanto montan unos rines de 14 pulgadas. En cuanto a la parte posterior, los stops fueron modificados completamente, ahora presentan una firma luminosa en forma de L, similar a otros productos de Kia de nueva generación. A su vez, el parachoques también cambió. Y en el caso de esta versión GT Line, cuenta con reflectivos en ambos lados, junto a las luces de reversa. Y un detalle es que se resalta el difusor en color negro brillante. Y un dato adicional es que, a diferencia de otros modelos anteriores, las salidas de escape ahora están totalmente ocultas. Y otro detalle que cambió es que ahora la apertura se hace desde este lugar, justo al lado de la cámara. Miren, es muy sencillo, es muy fácil. Se abre de forma manual, la cual nos da acceso a un espacio de 255 litros, apenas justo para su categoría. Pues todos los City Cars, digamos, que ofrecen más o menos ese mismo espacio. Ahí caben maletas, morrales, en fin. Y lo podemos ampliar si plegamos la silla trasera en proporción 60-40. Este punto es clave porque podemos llevar personas y objetos largos a la vez. A veces, en los modelos de entrada, la banca es completa, así que no se puede hacer, digamos, como esa figura. Además, cuenta con iluminación, ganchos para sujetar bolsas. Y debajo del piso se encuentra la llante de repuesto, que es temporal o de tamaño reducido. Ahí también van las herramientas. Ya con respecto a las medidas, hay que tener en cuenta que conserva la misma plataforma de la actual generación. Recuerden que este es un failift, así que las dimensiones no cambiaron. Por eso, el Picanto sigue siendo un pequeño hatchback, perfecto para moverse en la ciudad. Un pequeño auto que mide 3,59 metros de largo, 1,59 metros de ancho, 1,49 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.400 milímetros. Es uno de los autos más pequeños del segmento A o modelos de entrada y pesa tan solo entre 882 y 910 kilos, según la versión. Pasando a conocer el interior, la cabina del nuevo Picanto, pues, conserva muchos detalles de la actual generación. Recordemos que este es un failift con mandos cerca y con plásticos blandos, pero con una muy buena sensación al tacto, que combinan con algunos detalles en negro piano, en las salidas, en algunos lugares, que le da ese toque de elegancia. Lo mismo que esta pieza en plástico color plata, que, pues, se ve muy moderna a la vez. El volante en esta versión viene forrado en cuero con base plana. Me gustó es que cuenta con dos diferentes texturas y viene con costuras blancas, además de esta pieza metalizada que, pues, se ve también muy deportiva. Por supuesto, cuenta con mandos para gestionar algunas funciones, como subir y bajar el volumen, cambiar una emisora, este de las estrellitas para poner algún favorito, contestar una llamada y del lado derecho, pues, podemos acceder al computador de a bordo. Y solamente lo podemos ajustar en altura. Con respecto al clúster de instrumentos, es totalmente digital, ya no hay medidores análogos en ninguna versión. La pantalla LCD es de 4.2 pulgadas, donde se proyectan todos los datos relacionados con la conducción. Lo más destacado son los números grandes para mostrar la velocidad y las revoluciones a ambos lados. Y en los costados está adornado por unos gráficos fijos de color rojo que le dan un toque o un look mucho más llamativo al computador de a bordo. Pasando al tablero, aquí se destaca la pantalla central, que ahora integra el nuevo sistema de multimedia llamado B-Connected, que es original de fábrica, viene de serie para todas las versiones. La pantalla, pues, se ajusta al tamaño, parece que está de muy buen tamaño. Y miren este detalle, cuenta, por supuesto, con conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. No necesitamos cables para conectar el teléfono inteligente. Además, es muy rápida y muy fácil de conectar. En general, los gráficos son muy buenos, los colores y contrastes también. Y allí se refleja la cámara reversa, que cuenta con líneas guía en todas las versiones. Además, son dinámicas. Personalmente, me gustó que en esta versión cuenta con botones de acceso rápido para algunas funciones, aunque el sistema sonido solo tiene dos parlantes. Un punto por mejorar. Esta parte de la consola, pues, es similar al picanto que ya conocíamos. Aquí están las rejillas para el aire acondicionado. Aquí están los botones y las perillas para gestionarlo. Y más abajo se encuentran los puertos USB, uno tipo A y otro tipo C. El tipo A es de carga y datos. El tipo C solo es de carga. Y justo al lado hay una toma de 12 voltios. Más abajo, pues, podemos llevar el celular. El espacio es perfecto. Aquí hay dos espacios donde podemos llevar botellas. Además, me gusta que, miren, se puede ocultar para ampliar esa parte. La palanca de cambios, pues, está muy estilizada. Y cuenta con freno de parqueo manual. Además, esta versión cuenta con un pequeño apoyador a sus que sirve de pequeña guantera. Y podemos llevar algunas cosas. Y se complementa con otra guantera en el frente. Esta sí es mucho más amplia. Y esta es la única versión que cuenta con sunroof. Miren. La cortina se abre manualmente, pero desde este lugar, pues, podemos abrir el techo. Y con respecto a las sillas, la tapicería cambió. Ahora en esta versión, por ejemplo, es en color gris oscuro con un color gris claro en los costados y costuras blancas. La verdad es que dan una muy buena posición de manejo. Es un buen punto en este pequeño auto. Y, por supuesto, de acuerdo a su categoría, pues, ambas sillas delanteras son de ajuste manual. Y como esta es la versión GT Line, la más equipada de toda la gama, cuenta además con dirección de asistencia eléctrica, sensor de luces, los vidrios espejos son eléctricos, la llave es tipo navaja y los pedales son metálicos. Y pasando a la parte de atrás, pues, teniendo en cuenta que es un city car de 3.6 metros de largo, obviamente el espacio, pues, es muy ajustado. Miren mi posición de manejo. Miren, yo quedo más bien corto en las rodillas, en los pies y con un buen espacio en la cabeza. Realmente, pues, aquí pueden ir dos personas adultas. La tercera, que dan la mitad, pues, va a estar un poco más, digamos, justa. Recuerden que este auto está configurado para cinco pasajeros. Que me gustó que el vidrio se baja completamente, así que queda totalmente despejada la ventana. Ahora, pasando a hablar del apartado en seguridad, este es un punto en el cual mejoró esta actualización del Kia Picanto, ya que ahora de serie todas las versiones cuentan con seis airbags. Creo que es el único en su categoría con seis airbags. Además, equipa sistema de frenos ABS con EBD, control de estabilidad, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños y cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas. Para completar, su estructura fue reforzada con un nuevo subchasis delantero y parales B más resistentes, con el fin de mejorar la protección en caso de accidentes. Además, la dirección es asistida eléctricamente. Bajo el capó, esta actualización del Kia Picanto conserva la misma base mecánica de sus predecesores. Eso quiere decir que las versiones Zenit y GT-Line cuentan con un motor de 1.25 litros, de 16 válvulas y 4 cilindros DOC, el cual entrega 83 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y un torque de 122 Nm a 4.000 revoluciones por minuto. Y en este caso va acoplado a una caja automática de cuatro velocidades. Pero también este motor puede estar acoplado a una caja mecánica de cinco velocidades. Y por otro lado, está la versión de entrada llamada Vibrant, la cual monta un motor más pequeño de 1.0 litros, de tres cilindros, el cual desarrolla 66 caballos de potencia y 95 Nm de torque. Y va acoplado solo a una caja mecánica de cinco velocidades. Muy bien, y yo sé que a pesar de ser un City Car o un auto con un perfil muy urbano, yo sé que ustedes quieren ver la aceleración, así que lo pongo en Drive. Voy a fondo, 2.000. Ahí hizo el cambio, 50. Nuevamente cambia a 90. Y ahí ya estoy en 100 km por hora. Pues obviamente no es un auto con una aceleración muy fuerte, es un auto con un perfil, como les decía, pues muy urbano, muy City Car. Eso no quiere decir que podamos salir a carretera en él, pero pues ustedes ya pudieron ver la aceleración, teniendo en cuenta que estoy a la altura de la Sabana de Bogotá, que son 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y los motores naturalmente aspirados o atmosféricos, como el del Picanto, pues pierden un 10% de potencia cada 1.000 metros aproximadamente. La marca pues no especifica cuánto hace de 0 a 100 km por hora, ni cuánto es la velocidad máxima, pero bueno, creo que también es un auto muy popular. Muchos de ustedes pues han comprobado, digamos, el buen desempeño que ofrece este auto. Ahora, pues en general, pues es un auto muy sencillo de manejar y más este con la caja automática, que eso sí, lo puedo manejar también de forma manual. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente para hacer sobrepasos, yo puedo ponerlo en tercera y ahí mantengo el cambio, miren. Incluso puedo bajarlo a segunda y se mantiene el cambio en 85, miren. O esto generalmente lo podemos usar cuando estemos en una pendiente muy pronunciada y tenemos que tener como el cambio en una posición que nos dé la posibilidad de subir pues con más fuerza. Entonces ahí ya puedo incluso bajar hasta primera, ¿listo? Primera, segunda, tercera o simplemente drive y listo. Importante que tengan en cuenta que esta es la versión con motor de 1.25 litros, porque también hay un picanto con motor de 1 litro, como les decía ahora, pues aspirado o atmosférico. Y esta es la versión más equipada de todas, que es la X-Line. Y obviamente pues con caja automática, que a pesar de ser una caja muy tradicional, no es una caja muy moderna, pues es una caja que se acomoda perfectamente para el uso diario, para la ciudad. Es una caja pues mucho más cómoda que una caja manual, pero sé que muchos de ustedes también hoy en día prefieren seguir teniendo una caja manual. Entonces pues la marca coreana tiene las dos opciones. De hecho, creo que es el único City Car que ofrece la opción de caja automática en un City Car, en un auto, pues digamos de esta categoría, en un auto de entrada. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Obviamente pues no es un auto para fuertes aceleraciones ni para pues andar a altas velocidades, pero la verdad pues es un auto muy fácil de conducir, muy cómodo, además silencioso. La verdad es que la marca coreana pues de hecho ha hecho de este auto que sea un éxito en ventas. Tal vez lo que me hizo falta es que tuviera al menos el control de crucero con limitador de velocidad. En general y en cuanto al manejo del auto, pues no hay mayores novedades frente al modelo que ya conocíamos. Recuerden que esta es una actualización que hace parte de la tercera generación del Kia Picanto que conocemos en nuestro país desde el año 2017. Con respecto al consumo de combustible, pues yo creo que muchos de ustedes ya han comprobado la eficiencia que tiene este motor. A mí en esta prueba mixta de manejo está siendo más o menos unos 13.7 kilómetros por litro. Eso es un poco más de 50 kilómetros por galón de gasolina corriente. Este se puede usar con gasolina corriente, incluso puede ser mucho más eficiente, pero eso va a depender de muchísimas razones. El peso que llevemos en el auto, las circunstancias del terreno, las aceleraciones, en fin. Pero bueno, los que tengan un Kia Picanto podrán decirme más o menos cuánto les pueda hacer por litro o por galón. Realmente, pues este es un super ventas coreano que sigue siendo un auto pues muy fácil y muy suave de conducir. Un pequeño city car que se desenvuelve muy bien en el tráfico urbano. Además, me gustó que tiene un radio de giro bastante corto, algo clave para poder maniobrar pues muy fácilmente en espacios estrechos, incluyendo pues por ejemplo los parqueaderos. Además, la visibilidad también es muy buena en todas las direcciones y tanto los frenos como la dirección transmiten un muy buen control, teniendo en cuenta pues su peso y categoría. Eso sí, a pesar de ser una plataforma que ya tiene sus años, sigue siendo uno de los autos más confortables y refinados en el segmento de entrada, también llamado segmento A, al tiempo que se destacan factores como el buen consumo de combustible, como les conté ahora, la confiabilidad mecánica y por supuesto la garantía que ofrece la marca coreana que en Colombia es de 7 años o 150 mil kilómetros, lo que primero ocurre. Con esta importante actualización, el Kia Picanto seguirá dando la pelea en el segmento de entrada, un modelo que como pudieron ver pues se renovó en varios aspectos, entre ellos ahora ofrece un mejor confort y seguridad. A esto se añade un diseño refrescado que le da un look mucho más futurista, sumado a las reconocidas prestaciones mecánicas que ofrece este famoso City Car. Por algo es uno de los modelos más vendidos actualmente en Colombia. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó esta actualización del Kia Picanto? ¿O prefieren otro City Car por su precio? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!